No sé qué hacer. Berk me hizo un tremendo escándalo porque no quiere que trabaje en otro lugar. Debes estar muy hambrienta. Porque veo que no esperaste que llegaran los demás. Oh, ¿qué hago? ¿Qué le puedo decir a Bajar? Ella estará aquí muy pronto. ¿Qué está pasando entre Gumus y Mehmet ahora? No lo sé, querida. Fikri opina que Mehmet no dejará ir a Gumus, pero eso no lo sabemos. El abuelo está en lo cierto. Creo que no dejará que se vaya. Buen provecho, señoras. Te estábamos esperando para comenzar a cenar. Por favor, disfruten su cena. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Dónde están los muebles? ¿Qué opinan, muchachos? Díganme, ¿les gusta? Yo amo nuestro nuevo salón. Es como si fuera otra casa. Es extraño. Muy extraño. Eran muebles muy antiguos. Había que cambiarlos. Pero eran parte de la casa. Eran nuestros. Recuerdos familiares. Estos se llenarán de recuerdos también. A mamá no le va a gustar. De eso estoy seguro. No le va a gustar. 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 No le va a gustar.